En los próximos días, los amantes de la cultura, la tradición y la gastronomía podrán deleitarse con la presencia de Atlético en la Feria de Puebla 2024. Este evento tan esperado dará lugar a la celebración de los encantos de los pueblos mágicos del estado de Puebla, entre los cuales resalta Atlético, conocido por sus paisajes pintorescos, su rica historia y sus exquisitas tradiciones. El Pabellón de Pueblos Mágicos se convertirá en un punto de encuentro para aquellos que deseen explorar las maravillas que Atlético tiene para ofrecer, desde sus emblemáticos lugares turísticos hasta sus exquisitas artesanías y delicias gastronómicas. Los visitantes podrán sumergirse en la esencia de este encantador municipio. Atlético no solo estará presente para mostrar sus encantos, sino que también extiende una cálida invitación a los artesanos locales que deseen acompañar a la dirección de turismo en esta travesía. Se les brinda la oportunidad de exhibir y vender sus productos artesanales en el marco de la feria, una ventana única para dar a conocer su arte al mundo. Los interesados en formar parte de esta experiencia única pueden acudir a la dirección de turismo de Atlético, donde recibirán toda la información necesaria para participar. Es importante destacar que esta oportunidad no tiene costo alguno para los artesanos. Solo se requiere su presencia en el stand designado para ofrecer sus productos y compartir la riqueza cultural de Atlético en los asistentes a la feria. La Feria de Puebla 2024 se presenta como una ocasión imperdible para conocer y apreciar la diversidad y la riqueza cultural de Atlético, así como de todos los pueblos mágicos del Estado de Puebla. Un evento que promete deleitar los sentidos y enriquecer el alma con las maravillas de este hermoso rincón de México. Sí, en próximos días ya tendremos la Feria de Puebla, habrá un pabellón de pueblos mágicos del Estado de Puebla. Allí vamos a estar, va a estar presente Atlixco, dando a conocer igual todos sus atractivos, artesanías, gastronomía, invitando a la gente que vaya a conocer el municipio. También les hacemos la invitación a algunos artesanos que quieran acompañarnos, ir a vender su producto artesanal a la feria. También es posible que vengan aquí a la dirección, que piden la información necesaria, no tienen ningún costo, solamente sería que estén allá ofreciendo su mismo producto.